El nuevo diario, tu diario, con todo el poder de la información. El nuevo diario, tu diario santísimo, no olvidemos levantar en cuenta a las 5 de la tarde, para que hagamos oración a las 2 de la tarde, tendríamos la lectura de los textos del monasterio de la iglesia. El nuevo diario, tu diario santísimo, no olvidemos levantar en cuenta a las 5 de la tarde, tendríamos la lectura de los textos del monasterio de la iglesia.